En medio de las críticas por la falta de cantaranos surgidos de sus fuerzas básicas en América, Ventura Alvarado levanta la voz. No es para menos. A sus 22 años, el zaguero cada vez se consolida más en la central americanista y ya sueña con ser un referente de los amarillos. Y por qué no, emigrar a Europa, como ya lo hicieron Diego Reyes y Raúl Jiménez en el pasado. Creo que poco a poco he estado ganando más experiencia, más confianza y bueno, me gustaría ser referente como ellos, la verdad. Son los jugadores que también admiro y crecí con ellos aquí en Básicas. Y sí, la verdad me gustaría y es un objetivo que también tengo. Por su parte, también ilusiona seguir llamando la atención con su juego para ser llamado a la selección de Estados Unidos. Creo que el profe Jürgen llama a muchos jugadores y bueno, aquí, estando en América y en Liguilla, creo que es muy llamativo y podría, bueno, si hago un buen trabajo, creo que sí le podría llamar mucha la atención. Utilizado hasta como lateral, Ventura dice que él juega donde sea, aunque prefiere la central. Puedo jugar, sí puedo jugar de varias posiciones, pero yo me siento más cómodo de central. Pero sí, o sea, también me acomodo en cualquier, bueno, en esas posiciones, en la defensa. Para terminar, explicó el secreto para que América superara las crisis que padeció en el torneo. Creo que el equipo se ha unido mucho. Creo que confiamos en cada uno de nosotros y cuando alguien tiene un error, creo que ahí estamos todos para respaldar y para apoyar al compañero.